Amigos, gran partida, podes llegar a hacer esta, Facundo que viene ganando, con saludos para siempre, a Mo Maguilar, para el Nenu García de Baja California, Santiago Morales, mirá como conoce Martínez Tahuano, Sauron, Pedro Alejandro, el ingeniero Pedro Alejandro de Bogotá, y a Henry entonces ya lo, y a Carlos Manuel González, no hay ya más amor, lo sacó de la lista de los fans, si, no vio señales, Prato que parece que circula en una foto, Carlos Manuel González y señora de Miami, muy bien, circula en una foto de Prato o no, si, de Prato, video circula, video, ah bueno, la tecnología maestro, vio que, esto, ya lo hemos visto, si, bajando, 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 con un plan moderno, Sauron, mirá, mirá, Sauron está estudiando, Sauron estudia, si, estudia, 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 estudia el, el, el Corán, el Corán, leelo de Siddhartha Gautama, mirá, grandes clavos, como siempre, no es nada, mirá, no me está gustando mucho, Denisse, no, está quedando medio extraño, esa yo sabía que tenía que venir en algún momento, en algún momento tenía que venir, huir, huyir, que, que, que gran espesis, mire, que profundidad, eso no, que, que, que gran monstruo, yo que vos, dejalo, dejalo que se quede ahí, que no puede ir a ningún lado por ahora, que se queda vivir ahí, se queda vivir ahí, muerte, no de peón, no de peón, ¿por qué no? porque lo abre como una lata, lo abre como una lata, es que es Sauron, no, pregunto, de a poquitos empecé a ir todo, todo en ese fucking peón, todo por ese fucking peón, todo por ese nene, ahora ya sabemos, Facundo triplicando todo, no lo tenía igual, y esa la vio, interesante, esa la vio, esa es Duracele, eso 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 es Duracele, clavado, clavado con las tacas, eso hay que hacerlo, el burro, trataba de arrimar burro, ese caballo no estaba patrocinado por nadie, pero se va clavado, y ahora juega allí, y se gana una cualité, se ve como se mete, se mete, si fue el plan, perdón, perdón, se mete viciado de nulidad todo esto, tenis a polla, tenis a polla, auspicia, auspicia, calidad y buen sabor, no te dejes piratear Sauron, son cambiar todo, muy resistente igual Facundo, acá salen dos, ese estaba, estuvo hoy, estuvo hoy, acá salen dos, te lo digo, apoyado por Martín ahora, apoyado por Martín de Tacuarepo, acá salen dos, si, 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 más comida, resistiendo Facundo, mirás el caberno, por no vayas a perder esto, mirá, la gran escalera, la gran calecita, bueno, salen dos, mirá, no, hablas, bueno, se van dos a boxes, eh, no encuentro el plan, Sauron, mientras tanto Facundo engulle, eh, oh, silencioso, ah, mirá, ilegal, ilegal, ah, dijo, como que no, 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 mirá, 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 mirá lo que pasó acá, no, lo apretaste, se lo fue, ganó Facundo con una piratea horrible, y,